Música Flota sobre el agua como si volaras Deja que se esparazan en el cielo las palabras que te amarran Estoy perdido, oh, mas no cautivo, oh Una por una las runas entretejen sus hilos Si he caído entre las ruinas de versos perdidos Si tu mano me levanta préstame tu abrigo Porque no sé ser mejor de lo que soy contigo La palabra que derrumbará a mis enemigos No dejes que cambie nada por plata y zafiro Bésame y regálame un pedazo de suspiro Sé mi faro en el camino porque estoy perdido Y no sé cuándo me tengo que marchar Si tengo que morir como la hoja del cerezo Quisiera renacer como un pájaro de fuego Si tengo que morir como la hoja del cerezo Quisiera renacer amarrado a tu recuerdo ребенesis de material hasta el الق Nuurt yine lo pe ceramide E sobre las rodas fin de la caja Creo que no me notes lo both Y quiero encontrar ¡Esta como una nichts Vamos a ver! Y aprendo en el camino, En los mí Instant Fió Yo creo que no me eating Unirmed ser褂 greu Para las rodas que dejar 1-3 2 4 2 3 Y 2 5 uba ¿A dónde vas? Viajas sin mí, ¿a dónde iré? Viajes sin fin, caminaré Un largo camino para recorrer, en él sembraré Las últimas huellas que van a volver En las luces, fugaces del cielo estrellado Me dicen que estando a tu lado, no soy más que un viejo legado Un juguete roto y dejado, un sueño que se ha desgastado De tiempos mejores lejanos, que nunca nos han alcanzado Si tengo que morir como la hoja del cerezo Quisiera renacer como un pájaro de fuego Amarrado a tu recuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!